El proyecto artístico Pet Lamp del español Álvaro Catalán de Ocón, que promueve el reciclaje y las técnicas textiles tradicionales de ocho mujeres aborígenes de la remota comunidad Raminguining, ha creado una lámpara que combina arte aborigen con botellas de plástico en Australia. La lámpara fue encargada a Pet Lamp, que realizó su primer proyecto con indígenas de la Amazonía colombiana en 2011, por la Galería Nacional de Victoria, para ser exhibida en la trienal de Melbourne, que se estrenará el 15 de diciembre. Raminguining, a unos 580 kilómetros al este de Darwin, fue elegido por Pet Lamp con proyectos en países como Colombia, Chile o Etiopía y que ganó en 2013 el premio CODESPA español, debido a que esa comunidad tiene una técnica especial de urdimbre de doble tejido con flecos sueltos en los bordes. En esta comunidad, las mujeres generalmente se quedan en el poblado y se encargan de los tejidos, mientras que los hombres pasan más tiempo en el bosque y se dedican a la pintura y ceremonias de transmisión de su cultura a los más jóvenes. Ya a puertas de la inauguración de la muestra en Melbourne, Catalán de Ocón reflexiona sobre la importancia de su proyecto con la comunidad de Raminguining, parte del centro de arte aborigen Bula Bula, más allá de la concienciación sobre el problema global de la contaminación y la presentación de una obra estética, con la esperanza de que la experiencia de elaboración de la lámpara dignifique la cultura aborigen.